Dedicado a todos los que se esfuerzan, se arriesgan y luchan por darles a sus familias un futuro mejor Muchas millas viajé para poder llegar a expresar mi sentir, mi forma de pensar Yo no soy un criminal, tampoco soy esclavo, no merezco ser tratado igual, con respeto en cualquier lugar mi delito es trabajar, en el campo y en la ciudad soy culpable de aportar al crecimiento de este país y a ese gobierno le vengo a decir, y el Congreso tiene que escuchar no somos uno, no somos dos, somos millones, no puedes contar No es lo que se prometió, no pueden olvidar Tu promesa me quedé de otro, el pueblo pide libertad Pongas una mano en el corazón y miren más allá Los estudiantes salen a marchar, sobre el futuro te lo pueden negar ¿Cuántas cosas los inmigrantes hemos soportado? Humillaciones, maltratos, amenazas solo por el hecho de ser indocumentados en los trabajos más duros, con la espalda dolida al final del día Nuestras manos se han desangrado, dense cuenta que no llegamos ayer Vivimos aquí desde hace muchos años Y qué amargura se siente, qué impotencia Cada vez que alargan la espera y se nos agota la paciencia Si se pusieran ellos en nuestros zapatos se darían cuenta del dolor que causa Que te deporten a un hermano, que te deporten a tus hijos, a tus padres Que destrocen tu familia al separarte Y no es así, somos iguales La historia muestra que en este país Somos todos inmigrantes Inmigrantes, inmigrantes Excepto por los indios Muchas amigas viajé Para poder llegar A expresar mi sentir Mi forma de pensar Yo soy un criminal Tampoco soy esclavo, no Me riesco a ser tratado igual Con respeto en cualquier lugar Un plan que se prometió No pueden olvidar Tu promesa vigente El pueblo pide libertad Pongas una mano en mi corazón Y ni más allá Los estudiantes salen a marchar Son el futuro que no pueden olvidar Son el futuro que no pueden olvidar Son el futuro que no pueden olvidar